a grabar aquí las sesiones. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy. Todos en su en su libro, en su cuadernillo, por favor, en la página, déjenme decirles qué página, página doscientos diecinueve. Página dos diecinueve de su cuadernillo, por favor, ¿Sí? Y vamos a ver el día de hoy, este. Dos doscientos diecinueve. Dos uno nueve, ¿Sí? Vamos a ver el día de hoy estos problemas que vamos, de los, de la parte teórica que estuvimos trabajando la semana pasada, ¿Sí? Que todos los conceptos que estuvimos liendo y todo eso, ¿Sí? Este, vamos a estar viendo a hoy estos cinco problemitas que abarca, ¿Sí? ¿Qué? Que abarcan ese que abarca este a ver. Sí, pero realmente va a llegar a ver la gente. ¿Ok? Que abarca, este, básicamente, eh, los temas del trabajo, fuerza, potencia, este, básicamente eso, ¿No? ¿Sí? Bueno, miren, aquí está. Esos problemas vienen ahí. Yo sí te recomiendo que anotes la solución en una libreta, porque ahí, pues ciertamente, pues no hay un espacio en particular para ello, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, este es importante que tomes nota de esto. Vamos a ver el primero. Vamos a ver cómo la parte teórica la aplicamos ya en un problema real, ¿Verdad? ¿Sí? Eh, y vamos a ver, vamos a ver por aquí el número uno, ¿Sí? Vamos a leer el número uno, déjame hacer aquí un poquito de espacio yo para, yo se ocupo espacio, ¿Verdad? Aquí está, ¿Sí? Dice, dice por aquí, determina el trabajo que desarrolla, bueno, el trabajo desarrollado por una fuerza, acuérdate que trabajo, chicos, para, eh, ya conocemos la definición de trabajo, ¿Alguien se acuerda de la definición de trabajo? Ups. A ver, chequen sus apuntes, trabajo, o chequen sus guías, a ver, ¿Qué es trabajo? Búsquenle, búsquenle. Trabajo. Encuéntrenlo, por favor, allá también acá en línea, chicos. ¿Qué es trabajo? Bueno, no sé qué tiene llamada, ¿Verdad? Para mantenerme, sí, pero ¿Cómo, cómo ejercemos ese trabajo? A ver, búsquenle, búsquenle. Exactamente, magnitud escalar que se calcula mediante la fuerza por distancia. Es decir, que para que tú puedas ejercer un trabajo, o hacer un trabajo, ¿Sí? Necesitamos aplicar una fuerza en una determinada distancia. ¿Qué quiere decir esto? Mira, usualmente en física, la trabajo no lo ponen con T, porque se confunden mucho con con este, con tiempo y todo ese tipo de cosas, ¿No? Lo ponen por su inicial en inglés, ¿Cómo se dice en inglés trabajo? Work. ¿Con qué empieza, con qué letra empieza work? W. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, trabajo, entonces va a ser igual a lo que acaban, lo que me acaban de leer es que es la fuerza que se aplica en determinada distancia, lo que quiere decir, es la fuerza, la fuerza es con mayúscula, multiplicado por la distancia, ¿Sí? Entonces, si me están pidiendo determinar el trabajo en este problema, pero vamos a ver qué dice lo demás. Por una fuerza de cincuenta newtons. Recuerden que cincuenta newtons, ¿Sí? Es la fuerza que desarrolla algo o algo, ¿Sí me explico? ¿Sí? Y dicen que esos cincuenta newtons son aplicados sobre un cuerpo que se desplaza a una distancia de ocho punto cinco metros. La fuerza, es como imagínate que tú estás empujando un cuerpo y que tú aplicas esos cincuenta newtons, ¿Sí? Y ese cuerpo, pues se va a empezar a desplazar en un, en una distancia, ¿De cuánto? De ocho punto cinco metros. Imagínate que tú vas a empujar un carro de cuenta, ¿Sí? Y que tú, y que tú, y que tú, tu fuerza es de cincuenta newtons, ¿Sí? Bueno, entonces ¿Qué hacemos? Pues básicamente, pues es lo que dice, lo que dice la fórmula, ¿Qué dice la fórmula? Aquí, bueno, recomendación para los problemas de física. Primero, saquen los datos, datos que te está dando el problema. ¿Qué datos tenemos en el problema? Pues tengo mi fuerza. ¿Cuánto es mi fuerza? Cincuenta newtons, ¿Verdad? Sí. Y luego dice que se aplica sobre un cuerpo que se desplaza a una distancia de ocho punto cinco metros. ¿Qué es eso? Distancia de ocho punto cinco metros. ¿Qué será? Tiempo, peso, masa, distancia, ¿Qué será? Distancia, exactamente, va a ser distancia. ¿Sí, chicos? Sí. Tu distancia van a ser ocho punto cinco metros. Ahí está. Son esas dos formulitas que tengo. Digo, esos dos datos que tengo. Y me piden encontrar obviamente el trabajo, o sea, W. W que es igual, ese es mi signo de interrogación. Ese es mi interrogante. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, al ser esa mi interrogante, pues voy a ver qué fórmula voy a usar. Y aquí está. Que es la definición de trabajo. ¿Sí? ¿Me explicó? Entonces, ¿Qué hace? ¿Qué seguiría aquí? Y ya sé que esa es mi fórmula, ya sé que esas son los datos que tengo. ¿Qué seguiría? Multiplicar. A ver, multiplico. Lo que yo voy anotando aquí, este, voy a poner aquí W, va a ser igual a lo de la fuerza, que son cincuenta newtons. Por la distancia, que son ocho punto cinco metros. Ahí está. A ver, ¿A cuánto nos da esto, muchachos? La, el trabajo. ¿Perdón? Seiscientos cincuenta, dice por acá un compañero. ¿Qué opinan los demás? A ver, quiero escuchar al menos los dos más. ¿Sesenta y cinco punto cero? O sesenta y cinco, ¿No? ¿Sí? Sesenta y cinco ¿Qué? Pero punto cero ¿Qué? ¿Y entonces la fuerza? Los que están multiplicando. ¿Qué son? ¿Qué unidades son? No. Perdón, este. No. Miren, aquí está, miren, no va a estar ahí. ¿Qué es esto? Que estoy sombreando ahí. Esos son newtons. ¿Y esto? Pues son cincuenta, sesenta y cinco newtons metro. ¿Sí? ¿Sale? Sesenta y cinco newtons metro. ¿Sí? Entonces sesenta y cinco vamos a poner newtons metro. ¿Sale? Ok. Preguntas de eso. ¿Se quedó claro, chicos, allá? ¿Acá en línea? ¿Sí? Muy bien. Excelente. Adelante, adelante, pase. Bienvenido. ¿Sí? Muy bien. ¿Y ya esa es la respuesta? ¿Esa sería tu respuesta? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por dónde? Ok. ¿Dudas que tengan, chicos? Ya, miren. Es que miren, es muy sencillo, miren. Esto es muy sencillo, ¿Sí? Acuérdense que lo primero, en esos problemas de física, lo primero es que saques los datos. ¿De dónde? De tu problema tipo razonado. Primer dato, ¿Sí? Fuerza, cincuenta newtons. Acá está. Ya lo puse. ¿Sí? Ok. ¿Vale? Segundo dato. Distancia, ocho punto cinco metros. Acá está. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Sí. Ya lo puse. ¿Qué me piden? Determine el trabajo que dijimos que por su letra inicial en inglés, work, es W, signo interrogación, es mi incógnita. ¿Ok? Entonces, lo estoy repasando para aquellos que van llegando, ¿Sí? Entonces, ¿Qué quiere decir? Y ahorita leyeron la definición de trabajo. El trabajo es la fuerza que aplicas en una determinada distancia. Aquí está, fuerza por distancia. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué hago? Nada más sustituyo fuerza, son los cincuenta newtons, y la distancia, pues son ocho punto cinco metros. Los multiplico. Aquí sí, pues tienes que multiplicar cincuenta por ocho punto cinco. O ocho punto cinco por cincuenta, como quieras. ¿Sí? Nada más no te olvides al final, como es una tengo un punto decimal aquí, pasa el punto decimal. ¿Sí? ¿Sale? ¿Ok? Entonces, ¿Cuánto me da este cincuenta por ocho punto cinco? Acá hay cincuenta por cincuenta por ocho punto cinco. ¿Cuánto? ¿Cuánto da cincuenta por ocho punto cinco, chicos? ¿Están seguros? ¿Son cuatrocientos veinticinco? ¿Qué pasó, muchachos? Con razón me preguntaba acá, la persona acá en el chat, ¿Verdad? Son cuatrocientos veinticinco, ¿Sí? Entonces, aquí hacemos la corrección. Miren, no sé cómo le hicieron, pero bueno, a ver, eso, eso me preocupa, chicos. Eso me preocupa. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se equivocaron? Luego hubo como dos, tres que me dijeron que sí estaba bien. Sí. A ver. ¿Qué pusieron arriba primero? Cincuenta o ocho punto cinco. Cincuenta, ¿No? Sea lo mismo. Yo aquí lo que hubiera hecho es multiplicar ocho punto cinco por cinco. ¿Por qué por cinco? Porque después al final le agrego el cero. ¿Sí? ¿Sale? Entonces cinco por cinco me da veinticinco. ¿Verdad? Cinco por ocho. Cuarenta. ¿Sí? Y bueno, le agrego el cero que me omití por el cincuenta. Y pero como tengo un punto decimal. Acá me equivoqué. Ah, sí, cierto. Más los dos. No le sumé los dos, ¿Verdad? Aquí está. ¿Verdad? Ahí está. Así es que acá arriba va un dos, ¿Verdad? Aquí arriba va un dos. ¿Sí? Del cinco por cinco veinticinco. Llevo dos. Cinco por ocho son cuarenta. Y dos son cuarenta y dos. Aquí está. Y el cero que le quité al cincuenta. Aquí se lo agrego. Pero como lleva punto decimal, que es un espacio de punto decimal, sería cuatrocientos veinticinco punto cero. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces queda así. ¿Verdad que sí? Cuatrocientos veinticinco newtons metro. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ahora sí? Aclarado el punto, ¿Verdad? ¿Sí? Muy bien. Ok, chicos. Voy a borrarlo. ¿Tomaron nota? ¿Sí tomaron nota del problema? ¿Sí? Ok. Apúntenlo bien, ¿Eh? Por ejemplo, la tabulita, los datos. Es que a veces cuando les digo, apúntan muchachos y apuntan nada más la pura operación de ocho punto cinco por cinco. No, apunta todo el procedimiento. ¿Sí? Hay un ladito, si no traes un inventa, hay un ladito del problema ahí. Ahí voy a leer la referencia. Problema uno, ¿Verdad? ¿Sí? Esto, aquello y así, ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sale? Muy bien. Bueno, ahora bien, en lo que siguen anotando, este, hay otras unidades que estén de fuerza que se llaman kilogramos fuerza. ¿Sí me explicó? Digamos que es dependiendo del sistema en el que estés trabajando. ¿Sí me explicó? Como decir, ah, pues aquí en México, allá en México, aquí en México son kilogramos de, para medir un peso, ¿Verdad? Sí. Y ya en Estados Unidos son libras, ¿No? Pues además es una conversión y ya. ¿Verdad? Entonces aquí, aquí por ejemplo, cincuenta newtons es la fuerza que se aplica sobre un cuerpo, pero también pueden ser kilogramos fuerza. Digo, no es que sean lo mismo, ¿Eh? ¿Sí? Hay una equivalencia de un kilogramo, ¿Cuántos newtons son? Un kilogramo de fuerza creo que son como nueve punto ocho, ¿Qué? Déjame ver si es cierto. Sí, nueve punto, un kilogramo de fuerza equivale a nueve punto ochenta y un newtons. Sí, voy a, voy a borrar todo esto, ¿Ok? Puedo borrarlo a la silla, ¿Verdad? Sí, o sea, aquí lo voy a poner, es que este, esto que voy a poner aquí en Sevilla no corresponde a este problema, pero lo que quiero que entiendas es que un kilogramo de fuerza equivale a nueve punto ocho newtons, casi diez newtons, ¿Me explico? Casi diez newtons es un kilogramo de fuerza. Sí, nueve punto ocho. ¿Ok? Ahora, bueno, ya lo voy a borrar, ¿Ok? Vamos a ver lo que sigue. Háseme duerme, háseme duerme, ¿Ok? Vamos a ver el dos, dice, ¿Cuál es el trabajo que desarrollado por un niño, fíjate bien, que pesa cuarenta kilogramos fuerza? Prácticamente el kilogramo fuerza, chicos, es como si fuese tu peso. ¿Me explico? ¿Sí? Los newtons también se utilizan, pero se utilizan más para tipo hacer estudios de algún objeto en particular, ¿No? Y la fuerza nuestra es como si dijera nuestro peso, ¿No? ¿Pero por qué? Pues pregúntale los tenis, a ver qué fuerza están aguantando tu peso, ¿Verdad? Sí. Dale los tenis o los zapatos, ¿Verdad? Sí. O cuando te vas a un, te subes a un carro, ¿Verdad? Eh, a ver, pregúntale, a ver, cuánto aguanta la suspensión de un auto, ¿Verdad? Sí. ¿Qué pasa cuando subes muchas personas a un automóvil? ¿Qué se observa en el automóvil? Sí, se baja, ¿Verdad? Porque estás venciendo la fuerza de los amortiguadores, ¿Verdad? Sí. Obviamente, pues, si tienen capacidad para ello, ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando excede? Truéname, ¿Verdad? Truéname. Es como cuando nosotros también, ¿Verdad? Nos excedemos de nuestro peso, pues, empiezan a doler las rodillas. Igual aquí también, por ejemplo, aquí dice que el niño, niño, ¿Verdad? Sí, el niño, pesa 40 kilogramos fuerza y sube por una escalera vertical. ¿Cómo? ¿A qué se refiere con una escalera vertical? Hacia arriba, ¿Verdad? Sí. Inclinada sería en diagonal, ¿Ok? Pues sería hacia arriba, ¿Sí? Es una escalera de ese tipo de las que están pegadas en las paredes y nada más están así como que subiendo, ¿Sí me explicó? Sí. Este, en un tiempo de ¿Cuánto? Ah, no, no, viene tiempo. Nada más dice que son seis metros, que ya estoy viendo que sigue, ¿Verdad? Sí. Perdón, me equivoqué. ¿Sí? Entonces ahí va. Vamos a ver qué datos nos están dando. Vamos a poner primero los datos, ¿Sí? Así como se lo estoy mostrando. Ya a ver, pongan los datos que están dando. Ustedes escríbanlo ahí. En lo que yo le apunto también acá. Pongan los datos que nos están dando. Por favor. Aprendan a aprendan a hacer los problemas. Ustedes solitos, ¿Verdad? Aquí le voy a poner datos, ¿Sí? Entonces, a ver, ¿Qué datos tenemos? Los leo, escucho. A ver, chicos, acá en línea también. A ver, ¿Qué dice por acá? Dice que tenemos cuarenta kilogramos fuerza y seis metros. Sí, pero ¿Qué es eso? ¿Qué son los cuarenta kilogramos fuerza y qué son los seis metros? ¿Eh? Seis metros es la distancia. Sí. Seis metros es la distancia. Sí. Ándale muy bien, ahora sí. Fuerza cuarenta cuarenta kilogramos fuerza. Kilogramos fuerza, ahí está, ¿Sí? Distancia. Perdón, la distancia de distancia, ya, ¿Verdad? Es igual a seis metros. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, cuando ustedes en la, en su escuela, que los ponen en la formación, que les dicen, tomen distancia, ¿Verdad? Bueno, da de cuenta que lo que mide tu mano es la distancia que recorre para aplicar la fuerza en el hombro de tu compañero, ¿Verdad? ¿Verdad? Obviamente, ya dependiendo de la distancia que lo recorras, va a ser como le vas a golpear, ¿Verdad? Y con qué fuerza lo estás ejerciendo, ¿Verdad? O qué fuerza. Dependiendo de la fuerza que tú apliques, va a ser el trabajo que vas a realizar. Si quieres pegarle así muy fuerte, ¿Verdad? Pues te va a costar trabajo, ¿Verdad? Sí. Si que así suavecito, pues va a ser menos trabajo. Es un ejemplo, ¿Verdad? ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, pero yo aquí tengo los kilogramos fuerza que les decía hace rato. ¿Qué hago con eso? Bueno, fórmula, ¿Qué fórmula ocupo? Bueno, ¿Qué me piden? Para empezar, ¿Qué me piden? El trabajo, o sea, W, work, ¿Verdad? Esa es mi incógnita, work, mi trabajo, ¿Sí? Ahora sí, ¿Cuál fórmula? Exactamente, muy bien, Daniel. Me piden la fórmula, digo, la fórmula de W es igual a, o sea, trabajo es igual a, f por d, force, by distance, ¿Ok? Ahí está. Pero, chicos, 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 ¿Sí? Tenemos que hacer una conversión, porque fue lo que les dije ahorita, no sé si me alcanzaron a escuchar lo que dije ese rato, ¿Sí? El kilogramo fuerza, tengo que convertirlo a newtons, ¿Sí me explicó? ¿Sí? Para trabajar en el mismo sistema, ¿Sí? ¿Ok? Es como si trajeras un peso de Estados Unidos en libras y lo quieras trabajar aquí, pues no, tienes que convertirlo a lo de aquí, ¿Verdad? ¿Sí? A kilogramos, ¿Sí? Pero bueno, ahora los kilogramos fuerza, tengo que trabajarlos, convertirlos, ¿Sí? ¿Cómo es eso? Hay una conversión que dice que un kilogramo fuerza, kilogramos fuerza, va a ser igual a nueve punto ochenta y un newtons, ¿Sí me explicó? Entonces, ¿Cuántos newtons de fuerza tengo yo aquí? Si tengo cuarenta kilogramos fuerza, y yo sé que un kilogramo fuerza son nueve punto ochenta y uno, ¿Cuántos newtons tengo? De fuerza. ¿Qué tendríamos que hacer? Multiplicar, exactamente. Entonces, aquí tenemos que hacer una conversión, ¿Sí? Convertir, convertir los cuarenta kilogramos fuerza, ¿Sí? A newtons. ¿Sí? ¿Cómo? Pues con la igualdad que puse ahí abajo. Simplemente nada más los newtons, o la fuerza, va a ser igual a, bueno, más bien los newtons. Los newtons van a ser iguales a los cuarenta kilogramos fuerza, ¿Sí? Multiplicado por nueve punto ochenta y un newton. ¿Sí? Y esto me va a dar igual a qué? Trecientos noventa y dos punto cuarenta, me dicen por acá que son newtons. ¿Sí será? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí coincidimos con ese resultado en la operación de la multiplicación? ¿Sí? Me están diciendo que sí, pero, ¿Sí? ¿Ok? Ya tengo mi fuerza, esta es mi fuerza ya convertida. Trecientos noventa y dos newtons. ¿Sí me explicó? Ya está ahí. Ya la tengo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Ahora que sí, ahora sí vamos a multiplicar. Aquí hicimos un paréntesis, indicando la conversión, ¿Verdad? Y ahora sí pongo la fórmula. Muy bien, acá los que me confirmaron acá en el chat, ¿Verdad? La fórmula del trabajo es igual a fuerza por distancia, por lo tanto trabajo va a ser igual a la fuerza que sí son tres ciento noventa y dos punto cuarenta o punto cuatro newtons por la distancia. ¿Qué distancia son? Seis metros. ¿Sí me explico? ¿Sale? Ahí está. Y nos da un trabajo de ¿Cuántos? Ya me dieron por acá una respuesta, nada más quiero comparar, compararla con los que están aquí o los que digan los demás. Dos mil trescientos cincuenta y cuatro punto cuarenta. A ver. ¿Cuánto da? Dos mil trescientos cincuenta y cuatro punto cuarenta. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué opinan los demás? A ver. Trescientos cincuenta y dos punto cuatro por seis. Dos mil trescientos cincuenta y cuatro punto cuarenta y cuatro. ¿Y qué unidades serían? ¿Qué unidades son? ¿Newtons? ¿Newtons metro? ¿Newtons metro? ¿Sí? ¿Profe? Y se puede multiplicar. ¿Qué pasa si multiplico los kilogramos de fuerza por metro? ¿También se puede? Newton metro quizás. ¿Ah? Nada más que la unidad que como resultante van a ser los joules. ¿Se acuerdan de los joules? Los joules también son unidades de trabajo. ¿Sí? De hecho, si tú buscas, que creo que viene en la, viene en su guía, la definición de joule. Búsquenla. ¿Qué es un joule? ¿Qué es un joule? Howling. Se escriben como Howling. ¿Sí? Dice aquí que es una unidad de trabajo. Bueno, aquí viene lo que yo encontré, pero no sé cómo vengan su guía. ¿Qué actúan o qué? Exactamente. Pues es, a fin de cuentas, también es trabajo. ¿Sí? ¿Vale? Es que aquí, aquí hay así como que combinaciones de unidades, o si lo puedes mezclar, ¿verdad? Es como decir, puedo mezclar en velocidad, que es una unidad, este, de varias magnitudes, que es, este, distancia y tiempo. Sí. Vamos, que 30 kilómetros por hora. Pueden ser 30 metros por hora, o 30 metros por segundo. Claro que sí, se pueden combinar. Obviamente tienes que hacer las conversiones. ¿Sí me explicó? ¿Sí, chicos? Acá en línea, chicos, ¿sí me explicó? ¿Sí? A ver, chicos, en línea, digan algo, no dicen nada, están muy callados. Ahora vienen muy callados, o están dormidos, o ¿Qué pasó, muchachos? ¿Les pegó el calor o qué? ¿Eh? En línea, sí, se durmieron. ¿Están conectados? O sea, es que no están conectados. Ahora vinieron menos, de hecho, ¿Qué pasó, muchachos? ¿Lo que falta? ¿Sí? Ok. Bueno, recuerden, bueno, ahorita que ustedes están presentes, ¿verdad? ¿Sí? Traten de no faltar, porque una sesión que te, por ejemplo, esta sesión de los problemas, ya no la vamos a ver otra vez. ¿Sí me explicó? Entonces, si faltas un día, sí te afecta. ¿Sí? Sí te afecta. Entonces, traten de no faltar a los que están aquí presentes. ¿Sí? Y si conoces a esas personas que faltaron y de, oye, faltaste, oye, vimos temas importantes hoy, ¿Verdad? Y estos problemas sí vienen en su examen de admisión. ¿Sí? Por eso se lo estamos poniendo. Este, bueno, ok. Vamos a la que ya podemos borrarlo, chico. ¿Sí? ¿Puedo borrarlo? Todavía no. Ok. Ahora, hay otro formulito por ahí ahorita que en lo que están anotándolo, ¿Sí? Que vamos a explicar que es la de la potencia. Busquen ahí en su definición de los que ya apuntaron, busquen ahí su definición. ¿Qué es potencia? Búsquenlo, búsquenlo. ¿Qué será la potencia, chicos? Muy bien. A ver, Gilberto, lealo también a usted, Gilberto. Rapidez con la cual se realiza, con la cual realiza un trabajo. ¿Sí? A ver, ¿Cuál le dices tú, Lenín? Sí. Y también es la rapidez con que se realiza un trabajo, ¿Verdad? ¿Sí? Bueno, ya puedo borrarlo así, chicos, para para ejemplificar lo de la potencia. ¿Sí? Ok. Voy a borrar esto, ¿Ok? Vamos a ver el siguiente. Ah, no, todavía no es el de potencia, es otro, ¿Verdad? Ah, mira, hablando de, de los joules, ¿Sí? Déjeme mover un poquito para abajo la pantalla. A ver. ¿Qué fuerza se debe aplicar paralelamente al movimiento de un móvil? Sí, fíjate, no, pero fíjate bien cómo está aquí el rollo. ¿Aquí qué me están pidiendo encontrar? ¿No? La fuerza. Sí, la fuerza, ¿Verdad? Obviamente, hay varias fórmulas que involucran la fuerza, ¿Verdad? Ojo, en el examen de admisión, no es que te vayan a dejar, me dejo usar formulario, no, no. En algunos casos, en algunos problemas, sí te ponen la formulita a un lado, no en todos, aclaro, ya me, ya me lo han dicho algunos alumnos que han presentado profenistas, esos problemas sí venían las fórmulas, pero en estos no, ¿Verdad? Entonces, por eso es importante que, pues, trates de familiarizarte. Si te saben los conceptos, las definiciones que ahí viene, lo que dice ahí, por ejemplo, la de trabajo que leyeron hace rato, es la fuerza explicada en una determinada distancia, punto, fuerza por distancia. Potencia, que dijeron, es el trabajo determinado, determinado, en determinado tiempo, perdón, ¿Sí? O sea, prácticamente es trabajo entre tiempo, ¿Sale? O por tiempo, ¿Sí? Vamos, vamos a ver entonces, igual también aquí para estos problemas también trata de, de, ¿Cómo se llama? De ver las fórmulas relacionadas a cada problema, ¿Ok? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver aquí, vamos a poner aquí un espacio, vaya anotando el cuatro, por favor, bueno, este, porque pues obviamente ustedes no tienen espacio ahí, ¿Verdad? ¿Qué fuerza se debe aplicar paralelamente al movimiento de un móvil? ¿A qué se refiere paralelamente? En la misma dirección, ¿Sí? ¿Vale? Sí, es en la misma dirección, o sea, por ejemplo, si yo quiero aplicar una fuerza en contra de ustedes, o sea, que nos pongamos así, así como cuando eran, bueno, todavía no sé ustedes si lo sigan haciendo, ¿No? Jóvenes que cuando estaban chavos y te empezaban, ¿No? ¿Qué estuvo? Que te empezaban a empujar a unos, o sea, trae, lo hace adelante, así de frente, ¿No? ¿Sí? Eso es empujarse paralelamente, o sea, en el mismo sentido, vaya, ¿Sí explicó? ¿Sale? Obviamente oponiéndose uno con otro, oponiéndose uno con otro, obviamente, ¿Para qué? Pues para que pueda ser una fuerza. Si los dos van en el mismo sentido, pues no, no va a haber fuerza, porque se van a ir los dos juntos en el mismo sentido, ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso es movimiento paralelo al movimiento de un móvil para desplazarlo quince metros y producirle un trabajo de mil doscientos joules. Plop. ¿Cuál trabajo me están dando? Mil doscientos joules. ¿Qué otro dato tengo? ¿Eso qué es? Distancia. Ah, no termino. Datos. Distancia, quince metros. Trabajo, que como quede inicial se debería. W mil doscientos joules. Y aquí las unidades de joules ya están en trabajo, unidades normales de trabajo, ¿Verdad? Esas no las tenemos que convertir. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos a poner aquí los datos. Datos. Y vamos a poner allí que el de distancia es igual a quince metros. Y el trabajo que es W igual a mil doscientos J. J es la abreviación de joules. Ah, ahí está bien. Echa la abreviación. La abreviación ya estaba ahí. ¿Sí? Fórmula. Ándale. Bueno, ¿Qué me piden? La fuerza. F. F. Esa es mi incógnita, mi valor desconocido. ¿Sí? Entonces, ahora sí. Vamos a ver ¿Qué fórmula voy a aplicar? ¿De dónde? Ahí se dividía. ¿Qué dividías? O sea, ¿Estás dividiendo trabajo entre distancia? O sea, ¿Qué fuerzas igual a trabajo entre éximas? Estás diciendo que si divido mil doscientos entre quince metros. Entonces, yo le estoy confirmando. Yo nada más estoy preguntando que entonces la fórmula sería W, que es trabajo entre distancia, es la pregunta. ¿Qué opinan los demás? Es que está bien fácil. ¿Cuál es la fórmula original de trabajo? Ok. Si trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿A qué será igual entonces la fuerza? ¿A qué será entonces igual la fuerza? Si yo quiero despejar fuerza, pues esta fue esta distancia que multiplica la fuerza, ¿Sí? Esta distancia que multiplica la fuerza va a pasar a dividir a la W, lo cual es correcto. Entonces queda W sobre D. Trabajo entre distancia. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la razón de por qué se divide. Entonces, cuando te pidan encontrar trabajo, pues es multiplicación, fuerza por distancia. Pero cuando te pidan encontrar ya sea fuerza o distancia, vas a dividir. ¿Qué vas a dividir? El trabajo entre el dato que te estén dando, ¿Verdad? ¿Sí? ¿Me explico? ¿Sí? ¿Más o menos? Ok. No se les olvide eso. Son ecuaciones realmente. Esas fórmulas son ecuaciones. Es que lo que te pidan encontrar, en este caso, me pidan encontrar fuerza, despeja esa variable f. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. ¿Dudas? Acá en línea. Presenciales. ¿Cómo andamos? ¿Ya están perdidos? ¿Ya están perdidos? ¿O qué rollo? A ver qué dicen acá. Bien, muy bien, Carolina. Ahora sí, pues vamos a sustituir los valores en la fórmula. ¿Sí? En la fórmula vamos a sustituir los valores fuerza. Va a ser igual a W, que serían 1200 Joules, dividido entre 15 metros. ¿Sí? 15 metros. Cuando tú divides Joules entre metros, adivina qué unidad te va a formar. Hace rato leímos la definición de Joules. Y tenía que ver mucho con los newtons y metros. ¿Serían que los metros? No. Simplemente son, ¿qué? Newtons. No, nada más newtons. La fuerza es nada más seria de newtons. ¿Sí? Obviamente aquí ya nada más hacemos la operación de la división. ¿Cuánto es 1200 entre 15? ¿80? Excelente. Fuerza es igual a 80 newtons. 80 newtons. ¿Ya se acabó tu problema? ¿Qué complejidad hay con ese tipo de problemas? A ver, Daniel. ¿Cómo andamos, Daniel? ¿Le entendió? ¿Sí? A ver. Vamos a hacer este otro. Distancia. Va a ser otro ejemplo. ¿Cómo andamos? Sí, andamos bien de tiempo. ¿Sí? Vamos a ver otro. De este tipo. De este tipo. A cuenta que fuerza se le debe aplicar para el elemento movimiento, al movimiento de un móvil. Para desplazarlo. Aquí vamos a borrar. Esto. 15 metros. Y producirle un trabajo. ¿Sí? Así. ¿Va? Entonces, si yo lo quiero desplazar, no sé. Algo un poco, para ejemplificarlo aquí, ¿verdad? ¿Sí? No sé. ¿Cuánto le desplazamos? Unos 50 metros. 50 metros, pongan. ¿Sí? 50 metros. ¿Sí? Y el trabajo. Son. Por decir. Este. Este. Mil 500. Newton metro. Ahí está. Entonces. ¿Qué fuerza se le debe aplicar paralelamente al movimiento de un móvil? Para desplazar los 50 metros. Y producirle un trabajo de mil 500 Newton metro. ¿Eh? No. Por eso se los cambié. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. A ver. Háganlo. ¿Qué hice? Ahí está. Muy bien. A ver. Vayan haciéndolo, chicos. Ahí está. Sin desplazarlo. 50 metros. Y producirle un trabajo de mil 500 Newton metro. ¿30 qué? 30 Newton. Dicen por acá. A ver. ¿Qué opinan los demás? ¿Sí les dio eso? ¿Sí? ¿30 Newton? ¿Chicos? ¿No? ¿Sí? ¿O no? ¿O no? ¿Sí? Perfecto. Son. ¿30 Newton? ¿Qué datos nos dan? Pues nos dan lo que son los. Obviamente esto, chicos. Es una recomendación, ¿verdad? Que pongas lo que te están dando como datos. Son 50 metros de distancia. Son 1.500 Newton metro. ¿Sí? Newton metro. Ahí está. Ah, no. Perdón. Es un trabajo de 1.500 Newton metro. ¿Sí? Y, por lo tanto, me piden la fuerza. La fuerza, todo aquí va a ser fuerza es igual a W, que serían 1.500 Newton metro, dividido entre la distancia, que son 50 metros. Ojo, si la distancia te la están dando en kilómetros, en centímetros, tienes que convertirla siempre a metros. Es así. No hay opción. Unidad estándar de medición en este tipo de problemas, metros. Unidades de, unidades de estándar para tiempo, ¿cuál dijimos que era? Sí. ¿Cuál? Se lo escuchó, encontré cortado, José. A ver, aquí. ¿Cuál es? ¿Cuál será? La distancia en comunidad de medición internacional. No son horas. Son segundos. ¿Sí? Son segundos. ¿Estamos de acuerdo? ¿No se les olvida? ¿Sí? Entonces, si te dan, si te dan un tiempo de una hora, ¿qué tienes que hacerlo? Convertirlo a segundos. ¿Y cómo convierto una hora a segundos? No. ¿Cuántos segundos forman? Multiplicando. ¿Qué multiplicamos? No. ¿Qué multiplicamos para convertir una hora a segundos? Eso es. ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60. ¿Y cuántos segundos tiene una hora? Un minuto. No. Así que tiene 60. Yo también dice, no. Sí. Entonces, ¿qué vamos a multiplicar? Minutos por segundo. O sea, 60 por 60. Adivina cuánto te va a dar. No. Te faltó un cero. 3,600 segundos hay en una hora. Entonces, ya. Si te dan un tiempo de una hora, son 3,600 segundos. Tienes que hacer esa conversión. Porque si no, te va a dar equivocado tu problema. ¿Sí me explicó? Acá en línea, chicos. ¿Sí? Mira, vamos a ver el que sigue. ¿Sí? Vamos a ver el que sigue. Voy a borrar esto. ¿Ok? Viene el que sigue, que sería el número 5. A ver, ¿qué están diciendo acá? Perfecto. Gracias, Luis. Vamos al número 5. ¿Qué dice? En la misma página, ¿eh? Una máquina. Fíjate, si ya va a cambiar. Una máquina desarrolla una potencia de 1,200 watts. Anda. 1,200 watts. ¿Ok? ¿Ok? Para levantar un cuerpo de 1,800 newtons. ¿Qué es 1,800 newtons? De peso. ¿Qué serán 1,800 newtons? ¿De qué estábamos hablando hace rato cuando nos daban newtons? Newtons. No, son, esos son, es la, es la fuerza. Los newtons son la fuerza que ejerce, que ejerce. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Hasta qué altura podrá levantar el cuerpo para que desarrolle dicha potencia? En 12 segundos. Fíjate. Aquí me están dando el tiempo correctamente, ¿sí o no? Pues sí, porque me lo están dando ya en segundos, ¿no? ¿Estamos? ¿Ok? Estamos hablando de newtons, lo cual es correcto también. Estamos hablando de watts, lo cual es correcto también. ¿Sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una máquina que desarrolle una potencia. Entonces, ¿qué datos me da? Vamos a empezar a anotar los datos, ¿me parece? Datos. Verlos apuntando tú también. Datos. Primer dato, ¿cuál es? 1200 watts. Son aquí los puntos, aquí está. ¿Sí? Entonces, ¿y qué es eso de 1200 watts? La potencia. La potencia. Eso sí se abrevió con P, ¿eh? ¿Vale? Son 1200 watts. Ahí está. ¿Qué otro dato tenemos? ¿Qué es eso? ¿Qué quedamos creando en 1800 newtons? No. Es la fuerza, ¿verdad? La fuerza. ¿Sí? Newton metro, ¿qué será? El trabajo realizado en una determinada distancia. Por ejemplo, para fuerza es igual a mil, ¿no? ¿Qué? 1800 newtons. Ahí está. A ver qué están diciendo acá en el chat. ¿Sí? Potencia 1200 watts. No, no, trabajo, no es trabajo. Acuérdate que el trabajo, sus unidades con newtons serían newtons metro. ¿Sí? Entonces sería, sería la fuerza, ¿ok? Sería la fuerza. Y el, el T es tiempo, ¿ok? T es tiempo. Estamos hablando acá de T. T de preferencia minúscula. Pero bueno, ya lo pusieron con minúscula. Ustedes serían 12 segundos. Ahí está. Tengo mis tres datos que me están dando. ¿Sí? Entonces, ¿qué quedamos? ¿Qué era potencia? A ver, que si alguien puede buscar lo que es potencia, chicos. Hace rato me lo han dicho ya. Me lo habían dicho. A ver. Rapidez con la que se realiza un trabajo. Perdón, ¿otra vez? Rapidez con la que se realiza un trabajo. A ver, este, a ver, aquí también. Tipo de potencia combinada que se encuentra a una habitación. A ver, dependada de un trabajo. Ajá. ¿También? Bueno. Rapidez con la que se realiza un trabajo. Eso es potencia, ¿verdad? O sea, dependiendo tú con qué rapidez hagas un trabajo, una, pues sí, va a ser la potencia con lo que le desarrollaste. Cuando, por ejemplo, hacemos algo así como que te pidieron algo de tarea, ¿verdad? Sí. ¿Qué haces? Te pones a hacerlo y buscas y buscas. Le estás metiendo potencia, le estás metiendo rapidez, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces le estás empezando a meter rapidez. Acá ven, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, a eso se le denomina potencia. Y la potencia se calcula con cuál fórmula? P. Igual a, se calcula el trabajo, que sería W, entre el tiempo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la formulita para calcular la potencia. Trabajo entre tiempo. Work sobre time. ¿Sí? En inglés, para que no digan. ¿Sí? Para que lo entiendan también. ¿Sí? Entonces. Perdón. Si ya tengo ahí mi formulita. Y me están pidiendo encontrar hasta qué altura. ¿Qué me están pidiendo encontrar? ¿Hasta qué altura? ¿Eso qué será? La distancia. Pero en la fórmula de potencia no tengo la variable distancia D. ¿Se fijas? Solamente tengo trabajo y tiempo. Tiempo. Entonces, ¿Sí quiere decir de dónde voy a sacar la distancia? Si ni siquiera está ahí el. Ni siquiera está la distancia en esa fórmula. ¿Qué creen que vamos a hacer? No. Vamos a usar la fórmula de trabajo. ¿Cuál es la fórmula de trabajo? Ahí se les olvidó lo que acabamos de ver. Fuerza por distancia. Aquí en esta sí está la distancia. ¿Te fijas? ¿Sí? Eso es lo que me están pidiendo. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a sacar. Que yo tengo que sacar la distancia con la fuerza y con el trabajo. Pero no tengo trabajo. Sí, es muy raro eso, ¿Verdad? No tengo trabajo. Sí. Me refiero al dato, dato, dato como dato principal, ¿Verdad? Pero lo puedo calcular el trabajo. ¿Con cuál fórmula? Con la de arriba. Porque la de, con la de arriba que está aquí en esta parte de acá. Esta la puedo calcular. ¿Tengo potencia? Sí, 1200. ¿Tengo tiempo? Sí, 12 segundos. Con eso encuentro W. Y ya con la W, ahora voy para acá. La sustituyo aquí junto con la fuerza para encontrar la distancia. ¿Sí me entendieron? ¿Más o menos? ¿O no? De plano no me entendieron. Va de nuevo, ¿Sí? De aquí esta fórmula, como yo conozco, mira, chécate. Tengo potencia. Aquí está. ¿Sí o no? Que sería esto. ¿Sí? Eso sería. Tengo. Esto no lo tengo. Pero sí tengo tiempo. Que sería 12 segundos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero. Ah, perdón. Pero el W, que es el trabajo, lo puedo calcular con esto. Ah, no miento. Tengo trabajo. Tengo trabajo. Ah, nos piden la distancia, pero sí nos piden la distancia, que sería la fuerza entre W. Espérame, aquí me falta un dato. ¿Qué otro dato nos falta, chicos? Distancia. Distancia. Vamos a verlo fácil por distancia. Para notar un cuerpo de 1800 N. N. En la fuerza. Aquí falta un dato. Espérame, espérame. Algo nos está escapando. ¿Sí? Ah, 12 segundos. Una máquina que desarrolla 1200 watts. Tengo la potencia, si la tengo. Tengo la fuerza, si la tengo. Deberíamos definir potencia. No, está completo este problema. Una máquina desarrolla una potencia de 1200 watts. Ok, ahí está. ¿Sí? Con un cuerpo, para levantar un cuerpo de 1800 N de peso. ¿Y qué es peso? Es la F, ¿no? Es la fuerza, ¿no? ¿Sí? Ahí está. ¿Eh? Es correcto. Ahí está. Sí, ahí está. Sí, eso es lo que me decía. A eso iba. A eso iba, pero está bien. Sí, si nosotros podemos calcular esto, pues el trabajo, con la potencia que tenemos, que son 1200, y el tiempo que tenemos, ahí está. Entonces, ya con eso, voy a obtener este dato que no tengo, que ya lo voy a tener. Y aparte, tengo la fuerza que son 1800, y ya con eso, encontramos la distancia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo puedo encontrar el trabajo con esta fórmula? El trabajo. Si potencia es igual a trabajo entre tiempo, pues ¿cómo saco el trabajo? Potencia por tiempo. Entonces, nos va a quedar las fórmulas dobles. De esa fórmula me va a quedar que W va a ser igual a potencia por tiempo. Por tiempo, perdón. Y hacemos la operación. W es igual a potencia que son 1200 watts, multiplicado por 12 segundos. Sí. Ahí está. Hacemos esa operación. ¿Cuánto nos da, chicos? 14400. Bueno. Sí, 14.400 newtons. Sí, ese es el trabajo, ¿verdad? Newton metro. Newton metro, ¿ok? Ahí está. Ya tengo, ya tengo lo que saco de trabajo. ¿Sí? Exactamente. Muy bien. Gracias. Es que, bueno, si hay una, por ejemplo, buenísima pregunta, ¿eh? Sí. Unidades como watts, que son unidades compuestas de trabajo, trabajo, ¿cómo se mide? En newtons metro sobre tiempo, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, si desglosamos esto, en 2200 watts, serían 1200 newtons metro sobre segundo. ¿Sí? Nada más la pura W, o sea, nada más esta parte, serían newtons metro sobre segundo. ¿Sí? Entonces, al componer ese newtons metro sobre segundo, te va a dar igual a newtons metro. ¿Sí? ¿Sale? O sea, sí, sí hay una, o sea, sí, el trabajo siempre va a ser así, newtons metro o joules, ¿verdad? En este caso, pues, no estamos utilizando kilogramos de fuerza como, como, como fuerza, ¿verdad? Sino simplemente estamos utilizando los, los 1800 newtons, ¿sí? Entonces serían newtons metro. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces ya está aquí. ¿Sí es la de tu duda? ¿Sí? Ok. Entonces, ya tengo el trabajo. Ahí está. Con ese trabajo voy a sustituirlo aquí y voy a utilizar mi fuerza de 1800 newtons para sacar mi distancia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué haríamos aquí con la fórmula de, de, de trabajo? Dividimos trabajo. Entonces te va a quedar que la distancia va a ser igual a el trabajo entre la fuerza, ¿sí? Y obviamente, pues, el trabajo, ¿cuánto me da? El trabajo nos dio que son 1400, ah, no, 14,400 newtons metro, ¿sí? Sobre lo que es la fuerza, que son 1800 newtons. 1800, mira, como aquí sí está desglosado, aquí sí se va a eliminar, ¿verdad? Entonces ya nada más dividimos 14,400, perdón, entre 1800. Y esa va a ser tu distancia. A ver, hágalo, hágalo operación, a ver cuánto les da distancia, chicos. ¿Cuánto les dará distancia? A ver, acá, están diciendo, 8, me dicen por acá. ¿Sí? 150, acá hay. Acuérdense que es este, 14,400, ¿sí? Entre 1800. A ver, corrijamos, ¿cuánto les dio? 8, ¿verdad? Nos da 8. ¿Ok? Entonces, la distancia son 8 metros. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? A ver, platíquenme. ¿Sí estamos o no estamos? ¡Ay, son las 6! ¡Qué rápido se me fue el tiempo! Y bien, por eso quería primero acabar los problemas, ¿verdad? ¿Sí? Ya nos alcanzamos así el cajuta, ¿verdad? Bueno, preguntas. ¿Sí? Dudas que tengan. ¿Ok? Yo les sugiero, chicos, que repasen estos problemas. Repasen las fórmulas. ¿Sí? Porque con eso es con lo que más se batalla en el examen de admisión. Con eso. La teoría no tanto. Bueno, en teoría no tanto, ¿verdad? Porque, pues, es simplemente teoría. ¿Verdad? Pero sí repasen, repasen lo repasen. Este viernes vas a presentar tu primer examen de historia. ¿Sí? Por ahí les mandaron ya, creo que en la agenda, ¿no? ¿Sí? Historia. Para que vayas preparándote ya con lo de historia, contenido de historia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Si ya ustedes, los que están aquí presenciales, ya se apuntaron. Voy a tener ya mi grabación de aquí, chicos. Ya lo voy a detener. Mira, faltaron ahora muchos. Gracias.